Vamos a darle la bienvenida a Noemí, vamos a ver, aquí la tenemos. Deciros que conozco a Noemí desde hace unos años, que he tenido la oportunidad no solamente de escucharla y mantener interesantes conversaciones, sino también de escucharla cantar, que es absolutamente espectacular y bueno, desde hace un tiempo Noemí forma parte del equipo de formadores de nuestro programa avanzado en ventas, el programa Impulsa Tus Ventas y también se ha incorporado a una formación más reciente que ha abierto sus puertas hace muy poquito, que es una formación especializada en atención telefónica que se llama Más Llamadas Más Pacientes. Y dicho esto, Noemí, por favor, preséntate tú, cuéntanos quién eres, qué haces y cómo puedes ayudarnos a todos nosotros a mejorar, bueno, pues esa voz de nuestras clínicas. Cuéntanos, por favor. Poca cosa ya me queda decir, más bonito de lo que tú me dices, pero bueno, yo me dedico fundamentalmente a ayudar a personas, a profesionales y a organizaciones a mejorar precisamente el sonido de su voz y hacer que tenga coherencia con su marca personal y el propio sonido de su voz. Y bueno, me dedico a eso, soy consultora de voz y comunicación y estoy aquí para ayudar a todas esas personas que quieran mejorar e incluir la voz como marca personal. Excelente. Bueno, la primera pregunta es obligada y va en la línea del título de esta sesión en directo que es ¿qué comunican nuestras clínicas cuando están cerradas? Porque, bueno, aquí nos encontramos con diferentes escenarios y no quiero desvelar más porque estás tú aquí para compartirnos, pero yo creo que por parte de algunos compañeros tal vez piensen que al estar la clínica cerrada o únicamente atendiendo urgencias, pues que nuestra clínica no tiene voz y sin embargo esto no es así, ¿verdad? Cierto. La clínica, aunque esté cerrada, si no, lo primero que tiene es que estar de alguna manera accesible, ¿no? Como a mí me pasó el otro día, se nos puso la cobayita que tenemos, se nos puso un poquito así como madita, tenía la orejita un poco que no sabíamos qué le pasaba y yo llamé al veterinario que siempre la llevo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué me saltó el contestador de voz? Lo primero, que no había nadie para atender al teléfono y segundo, que en ese contestador de voz, realmente yo no me sentí no me sentí tranquilizada, o sea, me sentí sola. Dije, ¿y ahora qué? Puede llamar al teléfono que le indico a continuación, tal, pero no había realmente un mensaje que te recogiera, ¿no? En ese momento en el que tú te sientes vulnerable. Y realmente cuando nuestra clínica está cerrada y, por ejemplo, salta el contestador, es fundamental saber qué estamos comunicando a nuestros clientes porque realmente le prestamos mucha atención a todo lo que es el logotipo, ¿no? Ese branding de nuestra clínica, ¿no? Que invertimos en ese logo, en las fuentes, en los colores, precisamente para evocar una serie de sensaciones, una serie de emociones con ese público, esos pacientes, ¿no? Más objetivos. Y pasa lo mismo, exactamente lo mismo, con nuestra voz. ¿Qué ocurre si nuestra voz no prestamos esa atención en saber qué estrategia sonora vamos a incorporar en esa marca que tenemos? La voz, ¿no? La voz, al fin y al cabo, es nuestra marca personal, es el elemento más importante de nuestra marca personal. Es la tarjeta de presentación, al final, es la relación que entablamos directamente, la relación emocional que entablamos con nuestros pacientes. Y si no se trabaja, pues tú imagínate hacer un logotipo, que esto sería un logotipo sonoro, hacer un logotipo, pues sin trabajar las fuentes, sin trabajar los colores, pues es exactamente lo mismo, pero llevado a esa parte sonora. Entonces, bueno, la recomendación, entiendo, Noemi, para todos los compañeros que nos están viendo, es que, por favor, urgentemente ya hoy personalicen sus mensajes en el buzón de voz para que el mensaje que nuestros pacientes escuchan sea en la línea de lo que tú comentas. Bueno, evidentemente estamos viviendo una situación de pandemia a nivel mundial, por lo tanto, sabemos que esa sensación que tú transmitías de desprotección, de vulnerabilidad, de inquietud, de temor, de sentirnos solos, nosotros tenemos la posibilidad, está en nuestra mano, está en nuestra voz, el poder, digamos, apaciguar esa intranquilidad con un mensaje que, lógicamente, sea acorde a la situación que estamos viviendo. No un mensaje estándar de los que nos prestan, por ejemplo, las compañías telefónicas o algún mensaje que hayamos podido grabar tiempo atrás, sino que debes ser adaptado a la situación que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque realmente haces saber a tu paciente que le importas y eso es lo que tratas al fin y al cabo de ofrecerle a tu paciente, que le importas, que le vas a cuidar y que está en buenas manos. Entonces, si sonoramente tú eso no lo estás transmitiendo, sino que lo que estás transmitiendo en un mensaje de contestador es que ni estás en esa situación acompañando a ese paciente, te puedes mostrar frío, te puedes mostrar distante. Esos contestadores, además, que suenan con el eco de la sala, que se oye la voz allá a lo lejos, que ni siquiera entiendes lo que te están diciendo. Entonces, es muy importante esto que estás diciendo de personalizar en momentos muy puntuales, muy importantes, como es el que estamos pasando, qué diferente es cuando una persona llama a una clínica y de repente te contesta acorde a la situación que estás pasando y te contesta de una manera en la que te sientes recogido y en la que te dan una opción en la que tú puedes encontrar esa solución. Pero ya no solamente por los hechos o las acciones que tomen en ese mensaje, sino en cómo te lo están comunicando, en qué música, al fin y al cabo, es la que están haciendo sonar a través de esas palabras. Porque la música, esto todo el mundo lo sabemos, la música emociona. Esto no lo discutimos nadie. Y la voz es eso, es música. Entonces, si la música realmente tiene esa capacidad de emocionarnos, de animarnos, de entristecernos, de inquietarnos, la voz tiene exactamente las mismas propiedades que esa música. Entonces, depende de cómo la estemos tocando, podemos crear esas emociones en las que nos está escuchando, en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que quieres transmitir a tus pacientes? ¿Cómo quieres que se sientan tus pacientes contigo? ¿Cómo es también la personalidad de tu clínica? Todo eso se puede hacer un diseño estratégico en función de cuáles son tus valores de marca y transmitirlos, no dejarlos al azar. Claro, es una cuestión pura de coherencia, ¿verdad? O sea, es un elemento más, como estabas mencionando, que sin lugar a dudas tiene que estar alineado con el resto de elementos. Si nosotros queremos transmitir esa calma, esa tranquilidad, ese cuidado, ese mimo hacia nuestros pacientes, evidentemente esto tiene que estar también en sintonía con esos mensajes, empezando por el buzón de voz y siguiendo por muchos más, ¿no? Eso es. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, pues ahí ya tienen el primer consejo práctico, por favor, por favor, que lo pongan en práctica ya desde el día de hoy, porque es una medida, bueno, pues está claro que con profesionales como tú es un trabajo que conlleva un estudio, un análisis, no es algo tan improvisado, pero sí que por lo menos nosotros con los medios que tenemos, ¿verdad? Que podamos dar, pues ese cambio, ¿no? Ese cambio de pasar del contestador o de esa voz automática o de ese mensaje no personalizado a adaptarlo a la situación actual, aunque sea en este momento, pues de una manera, vamos a decirlo así, amateur, pero sin duda vamos a ganar mucho con ese cambio, ¿verdad? Totalmente, al final es lo que venía diciendo, ¿no? Que la voz es tu marca personal, es tu identidad y es tu tarjeta de presentación. Entonces yo imagino que ninguna clínica va con un trozo de cartón como tarjeta de visita, ¿no? Y le da a sus clientes un trozo de cartón escrito así a mano con un rotulador gordo y se lo da. No, se cuida, ¿verdad? Pues exactamente lo mismo con el oído. Y además es que es una herramienta tan... es una oportunidad realmente, la voz es una oportunidad. Con lo cual tienes una herramienta al alcance de tu voz para precisamente llegar directamente a esa emoción. Eso que está totalmente desaprovechada siendo una oportunidad tan grande como tenemos. Y es un elemento además diferenciador porque nadie va a tener tampoco nuestra voz, ¿no? La voz es totalmente única. No hay una persona con una voz idéntica a otra. Como nuestras huellas dactilares, ¿no? Aquí podríamos hacer ese símil. Hablabas de la importancia que tiene ese factor emocional a la hora de que nuestros pacientes tomen sus decisiones. Pero, ¿cómo podemos nosotros, lógicamente, como dueños de nuestra voz, pues trabajar nuestras propias emociones? Porque sabemos que en base a eso vamos a transmitir pues una buena energía o no tan buena energía, ¿no? A ver, las emociones hay que gestionarlas, hay que aprender a gestionarlas siempre. Todas las personas deberíamos aprender el saber cómo manejarnos, ¿no? Independientemente de esto podemos tener días buenos, podemos tener días malos. Y evidentemente cuando estamos de cara al público lo que no podemos es trasladar, si estamos cabreados, pues de repente trasladarle ese enfado monumental a nuestro paciente, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de tener el foco, no en nosotros mismos, sino tener el foco en la persona que tenemos delante, ¿no? Atendiendo en las necesidades de esa persona, en cómo puedo yo ayudar a esa persona. Entonces, desde el momento en que nosotros ya hacemos ese cambio de foco, ya cambia también, cambia la historia. Porque cuando tenemos el foco encima, ¿no? Es que, ah, es que estoy enfadado, es que estoy, no, es que no, estoy, 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 yo, 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 no. La otra persona. ¿Cómo está la otra persona? A ver, ¿cómo se siente la otra persona? ¿Cómo quiero que se sienta la otra persona? Quiero infundirle tranquilidad, quiero... Entonces, es eso, cambiar el foco y ponerlo en nuestro paciente. Ayuda mucho trabajarlo también desde el cuerpo. El cuerpo determina, también nuestra postura va a determinar nuestra actitud. Entonces, si nosotros a lo mejor tenemos un día de bajón, que estamos entristecidos, que... Si nosotros trabajamos ese cuerpo, intentamos abrir el cuerpo, enfocarlo de una manera un poquito más hacia arriba, ¿no? Elevar un poquito esa postura, ¿no? Que no se nos vengan los hombros a lo mejor hacia adelante. Sino hacer ese pequeño esfuerzo inicial de recomponer el cuerpo automáticamente. El cuerpo, si lo mantenemos así, por lo menos durante tres minutos, ya va a hacer que esa actitud empiece a cambiar y que nuestro estado de ánimo también cambie. Entonces, ese trabajo con el cuerpo es muy útil para esos momentos en los que nos encontramos fatal y tenemos que hacer frente a atender a nuestro paciente con todo el cariño del mundo, ¿no? Y no volcar sobre nuestro paciente esas sensaciones a lo mejor más desagradables. Ahí te quiero preguntar precisamente en cuáles son esos elementos, ¿no? En la comunicación telefónica, que es, bueno, el tipo de comunicación que ahora más estamos utilizando, ¿no? Cuando los profesionales tienen sus clínicas cerradas, como comentábamos antes, si bien algunos están atendiendo urgencias físicamente en sus clínicas, pero sobre todo hay, bueno, pues una gran parte del tiempo se está atendiendo al teléfono. Entonces, ¿qué elementos hay en esa comunicación, a través de la voz, que marcan la diferencia especialmente ahora, porque estamos hablando de esta situación que estamos viviendo en momentos de crisis, ¿cuáles serían? En realidad son elementos que valen para, tanto a nivel telefónico como en todos los ámbitos de la comunicación, pero sí que efectivamente en estos momentos en los que nuestra voz es lo único muchas veces que están escuchando, porque no podemos tener ahora mismo ese trato presencial y tenemos que hacer muchas interacciones a nivel telefónico, solo tenemos nuestro sonido. Entonces, hay elementos fundamentales que, diríamos, son importantes, como tú decías, para tener una comunicación eficaz, ¿no? Y una comunicación que realmente llegue a conectar. El primer elemento sería la intensidad, el volumen, que yo utilizo a la hora de hablar. Si yo cojo el teléfono y tengo un volumen, a ver, también va a estar un poquito influido por los sesgos culturales y los sesgos educacionales y personales que cada uno tenga. Pero en líneas generales, si yo te cojo el teléfono, clínica de no sé qué, no sé cuántos, pues evidentemente me vas a percibir como un poco agresiva, un poquito intensa. Entonces, vamos a ir modulando precisamente esa intensidad, porque también si yo te cojo el teléfono y no sé qué, pues te puedo dar un aspecto de inseguridad, de timidez. Entonces, es regular ese volumen para que llegue a una intensidad adecuada para que nos perciban como seguros, como alguien en los que podemos confiar, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, esa intensidad es fundamental. Luego, el segundo elemento que tendríamos sería la entonación. ¿Cómo hablamos? Si yo esa entonación la utilizo de manera que no cierro las frases, entonces también puedo dar esa sensación de inseguridad. Entonces, es muy importante cómo juegue yo esa música, en la que yo mis frases, cuando las vaya a decir, las voy a cerrar y las voy a ir enumerando bien y para transmitir vuelvo a esa confianza, ¿no? Que tan necesaria es infundir esa confianza en el sector de salud. Entonces, es muy importante que esa entonación sea adecuada para no hacer esas típicas salidas de frase que denotan, que te quedas como, sí, seguro que aquí me quedo. ¿Ha terminado la frase o va a continuar, no? Que te quedas así como en duda. El tercer elemento sería la velocidad. Si yo soy, imagínate, un centro más enfocado al deporte, pues mi velocidad va a ser mucho más acelerada que si de repente es un centro, a lo mejor, de estética, en la que si yo acelero las cosas, pues a nadie le gusta, a ver si me van a poner la nariz rápida y me la van a dejar torcida. En fin, tenemos que jugar muy bien con esta velocidad para transmitir aquello que realmente queremos transmitir. Es muy importante que esté alineado con la personalidad de nuestra clínica. Luego, otro elemento sería el tono. Yo te puedo hablar grave o te puedo hablar agudo. Fíjate que aquí, en las mujeres, por ejemplo, tenemos que llevar mucho cuidado porque cuando una mujer habla excesivamente agudo, da una sensación de fragilidad, de inseguridad. Entonces, fíjate que hay un dato muy curioso porque a partir de 1960, que fue un poco como la liberación de la mujer, es curioso porque los datos dicen que cayó el rango vocal, la frecuencia de las mujeres, el tono de las mujeres, se hizo más grave porque precisamente tenían que competir con los hombres. Y hubo una caída de ese tono. Y la voz cuanto más grave, más seguridad transmite. De hecho, los hombres que ganan más dinero y que tienen puestos de liderazgo más altos y de jerarquías más altos, suelen tener la voz más grave. Y en el mundo animal también pasa lo mismo. Los animales que tienen ese sonido, esos rugidos más graves, normalmente son los líderes de la manada. Y pasa lo mismo cuando en marketing tú vas a comunicar algo. Si yo te hablo desde aquí, te doy una sensación de muchísima más seguridad. Que si de repente te hablo desde aquí, desde aquí no te crees nada de lo que yo te diga. Me encanta el ejemplo práctico porque se entiende clarísimo. Claro, claro. Entonces, ese tono hay que jugarlo muy bien. Y luego, por último, tendríamos ese quinto elemento que sería la calidad de la voz. Hay voces que las escuchamos y son como más ásperas, como más sucias. Tienen como más sonidos, más roncos, más aireados. El truco está en cómo tú fusionas y cómo tú manipulas estos elementos. Cómo juegas estos elementos. Entonces, cuando tú quieres emitir un mensaje, pues imagínate, se me ocurre. Ahora mismo se me viene a la mente una clínica, a lo mejor, de tema estético, ¿no? A lo mejor para un implante de pecho. Pues a lo mejor lo quieres enfocar, a lo mejor al más, el tema seductor o lo que sea. Pues si quieres hacer una publicidad, por ejemplo, en el tema seductor, pues lo que haría sería manejar la intensidad. La haríamos un poquito más bajita. Jugaríamos también con lo que es el tono más grave. Jugaríamos con lo que es el, hemos dicho, intensidad, hemos dicho tono. La entonación, esa entonación sería como más caída. Y luego la calidad de la voz sería como más aireada. Entonces quedaría algo así como, bienvenido a la clínica de no sé qué. Si lo que quieres es implantarte unos pechos, en fin, sé que no se diría así, evidentemente, pero bueno, un poco para dar la sensación, ¿no? Crear, al fin y al cabo, se trata de crear una experiencia sonora con nuestros pacientes. Y eso es lo que realmente luego llega a conectar con la emoción, ¿no? Más que si haces mensajes, lo que estás haciendo son mensajes entre contestador o a la hora de atender el teléfono, si tú estás hablando sin ningún tipo de estrategia, sin ningún tipo de, lo dejas al azar, ¿no? Y precisamente cuando tienes ese cuidado por tu marca personal, ¿no? Y lo cuidas en tus instalaciones, lo cuidas en esa imagen visual de tu web, lo cuidas en todos los planos, a la hora de coger un teléfono, ten en cuenta que es el elemento fundamental de transmisión de marca, porque es la voz de tu clínica. Entonces, ¿qué es lo que estás transmitiendo? ¿Qué es lo que están sintiendo tus pacientes a través de tu voz? La marca personal es, al fin y al cabo, lo que las personas dicen de ti cuando tú no estás. Entonces, ¿qué están diciendo de ti cuando tú les cuelgas, cuando ellos, los pacientes, te cuelgan el teléfono? ¿Qué es lo que piensan luego ellos de ti? Estabas hablando de estos cinco elementos, ¿no? Con este ejemplo práctico y parecía como estar moviendo el ecualizador, ¿no? Estamos ahí utilizando los diferentes aspectos que son los que nos van a llevar efectivamente a un lugar o a otro dependiendo de nuestra intención. Al final es una cuestión intencional y que evidentemente no debe ser algo improvisado, sino todo lo contrario. Es algo que realmente, bueno, antes en la introducción no he llegado a decirlo, pero quería comentar que a lo mejor muchas de las personas que nos ven ahora y en la grabación serán personas que no conocen tu voz, pero que muy probablemente sí han escuchado tu voz porque como locutora profesional has dado voz a, bueno, pues a spots publicitarios de grandes marcas y que evidentemente, bueno, a mí desde luego me fascinaría y me encantaría ver por un agujerito cómo son esas reuniones, ¿no? En las que obviamente la marca pues tiene esa fusión contigo para transmitirte exactamente, bueno, pues este es el producto que queremos promocionar, esta es la emoción que queremos generar y esto es lo que estamos exactamente buscando transmitir, ¿no? A través de esa voz y me parece un tema absolutamente fascinante. Bueno, pero para eso ya dedicamos, si quieres, otro directo. Hoy seguimos aquí hablando de las clínicas, clínicas médicas y clínicas dentales. Y bueno, hemos hablado ya de esa importancia en la voz, de cómo se transmite o cómo somos capaces en este caso de generar una emoción en la persona que nos escucha. Y esa es la pregunta que quería hacerte, o sea, realmente, ¿cómo condiciona la decisión de nuestro paciente el hecho de escuchar un mensaje u otro a través de una voz, ¿no? O sea, esto puede llevar a nuestro paciente a no reservar cita con nosotros o sí hacerlo. Influye, como decía antes, porque la decisión final se toma con la emoción. Entonces, si tú estás evocando otra cosa totalmente diferente a la que en realidad es tu personalidad y es tu marca, también se puede crear una incongruencia. Cuando la persona no ve las cosas claras, cuando ve incoherencia entre el mensaje y lo que está escuchando, no es de manera consciente, pero evidentemente luego va a influir en su decisión, porque se va a sentir plenamente segura, porque ve esa coherencia, siente esa coherencia entre voz y mensaje, o de repente va a decir, ay, es que no me causa buena impresión, o es que no me convence del todo, ¿no? Y a lo mejor nuestra clínica, nuestro tratamiento es el adecuado para esa persona, pero no se lo hemos transmitido bien. Entonces, es muy importante que para que el paciente tome la decisión de aceptar ese presupuesto o de aceptar el hacerse el tratamiento en nuestra clínica, utiliza esa voz para ir a la emoción, para evocarle la emoción que deseas y que va acorde y es coherente con tu marca, con tu personalidad. ¿Qué consejo nos darías para que nuestros pacientes, como hablábamos antes, en esta situación que estamos viviendo excepcional, donde todos podemos decir que nos sentimos vulnerables, sensibles, tenemos esta sensación de incertidumbre, de no saber muy bien qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, donde evidentemente, pues, la salud, o sea, siempre la salud ha sido algo importante, por supuesto, pero ahora parece que la valoramos aún muchísimo más. ¿De qué manera nosotros, a través de nuestra voz, podemos hacer que nuestros pacientes se sientan, bueno, pues, como se deben sentir de la mano de un profesional de la salud, ¿no?, que se sientan protegidos, que se sientan cuidados, que se sientan mimados, ¿no?, de nuestra parte. ¿Qué podemos hacer? Pues, en esa comunicación que vamos a tener con nuestros pacientes, yo empezaría por la intención. Cuando nosotros partimos de una intención de ayuda al otro, nuestra voz automáticamente ya cambia, ya da un giro, ya por lo menos se vuelve viva, no se vuelve algo plano y cuando tú llenas esa voz de intención, se nota, ¿vale? Entonces yo empezaría por ahí, por lo menos, con esa intención de ayudar a la otra persona, que cuidaran ese volumen, prestaran atención al volumen con el que hablan, de que la otra persona nos pueda escuchar bien, que la otra persona nos pueda atender, entender bien. Anda que yo también estoy ahora estupendamente para que me entiendan. Yo lo que haría sería eso, empezar por ahí, por esa intención y por hacer que el otro nos escuche, nos pueda escuchar físicamente. Nos puedes dar algunas recomendaciones para poner en práctica en este momento, ¿no?, que es tan necesaria esa comunicación con nuestra voz, pues desde esa calma, desde esa tranquilidad, desde esa profesionalidad y evidentemente trasladándoles toda la certeza que nosotros tenemos en cómo poder ayudarles en sus problemas de salud, pues para que no nos sintamos, como tú mencionabas con tu ejemplo del inicio, que no nos sintamos solos, que no nos sintamos desamparados, porque ya bastante atípico o inusual es el hecho de que estemos aquí en España ya cuatro semanas largas en casa, que es algo que no hemos vivido nunca antes, como para además añadirle algún elemento perturbador, como que tengamos una inquietud, ¿no?, alguna cuestión de salud y no poder contactar con nuestros médicos o con nuestros dentistas, o que la respuesta que obtengamos no nos calme, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esto? Pues, fíjate, centrándonos en esta pregunta que has comentado, de cómo están preocupados y acuden a nosotros, cómo podemos tranquilizarlos. Lo primero es con la escucha. Cuando una persona está muy preocupada, necesita ser escuchada, necesita descargar. Entonces, una vez liberamos a esa persona de esa carga que viene, ya es empezar a hablar, una vez ya tenemos esa descarga, empezamos a hablar, pero volvemos a esa intensidad, en ese volumen, en un volumen que sea tranquilizador, es un volumen que no es excesivamente alto ni excesivamente bajito, para que no tengamos esa sensación de inseguridad. Todo radica siempre en la intención, en la intención de recoger a esa persona. Lo que haríamos sería hablar con calma, nunca le hablaríamos deprisa, y sobre todo dejando esas pausas si la otra persona necesita seguir contándonos lo que le está pasando, que se sienta escuchada, cuando se siente escuchada, se siente comprendida. Y esa comunicación, eso que queramos decirle, pues con una velocidad no muy acelerada, utilizaríamos un tono de voz también grave. ¿Qué más cosas? Habíamos dicho del tono, la entonación, una entonación que no sea muy bailona, que no cree ese tipo de saltos, porque no sé qué, sino una entonación un poquito más pausada. O sea, fijémonos en la música, qué tipo de música sería la que apaciguaría a esa persona. Y es emular con nuestra voz ese tipo de música. Nos hacían la pregunta de, en este momento que la clínica está cerrada y que no se puede prestar, bueno, pues el servicio, ¿no? El tratamiento, no se puede llevar a cabo el tratamiento al paciente. ¿Es buena idea llamarle, Noemi? Yo creo que sí. Siempre que sea un acto de comunicarse, yo creo que siempre es positivo. Y es una manera de, de alguna manera, decir, me importas a tu paciente, ¿no? Me estás importando cómo estás, aunque sea simplemente eso, ¿no? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Pero siempre que sea un acto de comunicarse, siempre es bueno. Solamente nos queda, Noemi, darte las gracias por esta sesión en vivo, por compartir, pues, una píldora, una pequeña píldora de todo lo que sabes sobre voz. Para los alumnos que están en los programas, pues, van a seguir en contacto contigo muy prontito. Así que, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por tu voz. Muchas gracias, Ros. Gracias. 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 Gracias.